Amén. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Margarita, de Concepción, de la Iglesia Cristiana de Tel. Estamos bendecidos cuando Dios está hablando, cuando nos da la oportunidad de arrepentirnos, porque eso es de Dios también. Y no todos tienen lo que ha estado de Dios en poder arrepentirse. Amén. Así que si Dios está diciendo arrepiéntanse, aleluya. Yo diría gracias Señor, no necesito nada más. Por favor déjame arrepentirme. Amén. Bueno, son tiempos difíciles. Amén. Donde la palabra del Señor es clara. Amén. O es frío o es caliente. Es o no es. Amén. Y el Señor nos dice a la Iglesia, si vuestra justicia nos fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los ciegos. Amén. Tenemos que atender a la voz de Dios, la justicia de Dios, el reino de Dios. Y comienza por el arrepentimiento. Amén. Para poder entrar a la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios es perfecto. Él es perfecto en todo lo que hace. Dios es santo. Amén. Él es Dios. Él es completo. Él es pleno. La plenitud está en Él. Amén. Y sabemos que el enemigo todo lo trata de desviar, de desvirtuar, de torcer. Amén. Pero es tiempo de levantarse como sentinela. Y de llenarnos del celo de Dios. Porque Dios es santo y celoso. Amén. Y de llenarnos del celo de Jehová. Amén. Y yo quisiera un poco compartir en Mateo, capítulo 5, versículo 20, del 20 en adelante, donde habla de Jesús y la ira. Nosotros hemos visto también el texto, que cuando están ahí los mercaderes afuera del templo y Jesús llega y con ira les desordena, le echa abajo las mesas, le da vuelta todo lo que tienen ahí y los saca de la casa. Los saca del templo. Y a los que están afuera del templo. Vendiendo ahí a las puertas. ¿Ven? Pero hay algo que en este pasaje es algo súper importante y específico. ¿Ven? Y comienza en el versículo 20, anticipando un poquito a Jesús y la ira. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escritas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego comienza diciendo, oíste lo que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Amén? Pero, ¿qué dice Jesús aquí? ¿Qué dice el Señor, Jesucristo? Ya manifestado en carne. ¿Amén? Porque Dios primero fue manifestado en carne. ¿Cierto? Dice en el versículo 22, Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Amén? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcílete primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto entre tanto que estás con él en el camino. Bueno, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez sale algo así, y esté acechado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, aquí el Señor hace una comparación y dice no matará. ¿Ven? Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. ¿Cierto? Pero hay maldición en otras bocas de repente. Hay dos lenguas, hay dos fuentes. ¿Ven? Y es lo que el Señor tiene que venir a cortar. Porque la ira de Dios se enciende con estas cosas. Está dentro de Dios, está dentro del pueblo de Dios. Y tan solo el decirle necio, pato, es como que tú mataste a alguien. Eres culpable de juicio, eres un delincuente, y tus manos derraman sangre. Y estamos justos delante de Dios. No hay integridad en el corazón. Porque ¿qué sale de nuestro corazón? ¿Amén? Entonces, ¿qué nos dice? De repente nos encontramos culpables. De repente nos encontramos presos. A veces estamos atados. Y son las maldiciones que nosotros declaramos de repente. Hablo de la casa de Dios, dentro de la iglesia de Dios. Y el Señor nos limpia. Nos limpie para que podamos ser libres verdaderamente. Como la iglesia que tiene una sola fuente. Que tiene una sola voz, una sola lengua. ¿Amén? Y que la iglesia que lleva la reconciliación. Porque el ministerio del Señor es un ministerio de la reconciliación. Y si tenemos algo en contra de nosotros, pongámonos a cuenta. ¿Amén? Arreglemos nuestras cuentas, primero que nosotros. Porque ahí Dios se ve manifestado también. ¿Cómo nos vamos a reconciliar? Si todavía hay cosas pendientes. Si todavía hay cosas en nuestro corazón. Y vamos así. Vamos así delante del altar de Dios. Y Dios nos recibe a nuestro frente. Y nos vemos ahí detenidos. Señor, ¿qué pasa? Dios se quiere derramar en bendición, en gloria. Pero ahí estamos. Nos vemos, no sé, llega hasta el techo nomás. No pasa más allá. ¿Amén? Pero, pero reconciliémonos. ¿Amén? Seguemos las palabras ociosas de nuestra boca. Las palabras maledicientes. Ya, porque la voz de Dios, el lenguaje de su reino es santo. ¿Amén? Es santo, es claro, es preciso. ¿Amén? Y no somos del mundo. Porque todas estas cosas vienen del mundo. Son amistades con el mundo. Son prácticas del mundo. Que tenemos que erradicarla. No nos sirve. No le sirve a la iglesia. ¿Amén? Y, bueno, el Señor es preciso en esto. ¿Amén? Es preciso en esto. Y nos dice que, bueno, nos pongamos a cuenta. Nos reconciliamos. De no ser así, vamos a estar presos. ¿Amén? De no ser así, van a haber cadenas. Y Dios no quiere eso. El Señor no quiere eso. Quiere que llevemos la reconciliación, el arrepentimiento, su sana doctrina. ¿Amén? En medio de la iglesia. Una iglesia que le adora en espíritu, le adora en verdad, le adora con un corazón sencillo. ¿Amén? Y yo quisiera también mencionar un poco respecto de la sana doctrina, que es conforme a la piedad. ¿Amén? Que las palabras del Señor son sanas. No son contaminadas, no son leudadas, no son cosas añadidas, no son necesarios mociarlas. La palabra del Señor es sana. ¿Amén? Y es conforme a la piedad. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, me gustaría un poco que lo pudiésemos leer. Dice, en el versículo 15, primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, evaluarte de la verdad. Y en el versículo 16, dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Amén? Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo entero, recibido arriba en gloria. ¿Amén? Es conforme a la piedad. En el primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice, también habla de la piedad y contentamiento. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones incontientas de palabras, de las cuales nacen desidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¡Apártate de los tales! Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Amén? Es conforme a la piedad. La sana doctrina es conforme a la piedad, hermano amado. ¿Amén? Es tiempo de sacudirse, decir, bueno, Señor, me arrepiento, pero quiero presentar frutos dignos de arrepentimiento. Que santifica mi boca, santifica mi corazón y queremos caminar con un corazón íntegro delante de Dios. ¿Amén? Y hay cosas que no son del Señor y hay que erradicarlas, nada más. ¿Amén? Y, bueno, porque tenemos que diferenciarnos, hermano. Tenemos que el sello del Señor, el sello de su Espíritu Santo, de su santidad, de su nombre, no identifique. ¿Amén? Las cosas que vienen de afuera, las cosas que vienen del mundo, que nacen, que vienen del mundo, los pleitos, la envidia, y toda esa inmundicia que el Señor sacude de su iglesia, salgan. ¿Amén? ¿Amén? Que cuidemos lo que Él nos ha dado. Que cuidemos el gozo, que cuidemos la salvación, que cuidemos su unción, su aceite, la santidad. ¿Amén? Y, bueno, si aparecen estas cosas, reprendámoslas, atémoslas, no dejemos entrar, no dejemos brecha abierta. Porque a veces, por una pequeña brecha abierta, el diablo entra, saquea la casa, nos desordena, nos confunde, nos entorpece. Pero así una brecha abierta basta para que entre. ¿Amén? Entonces cerremos esa brecha. ¿Amén? La casa de Dios, casa de adoración, está la sana doctrina en su iglesia, ¿Amén? Y es poderosa. Y las fuerzas son del Señor, el poder es del Señor, Él nos defiende. Pero nosotros cuidemos la casa de Dios, ¿Amén? Seamos celosos con lo que viene de su espíritu. ¿Amén?